Bueno, si ustedes han visto nuestras promociones, saben que para hoy estamos anunciando a una activista de nacionalidad nicaragüense. Ella fue encarcelada, fue torturada y desterrada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cuando uno habla de tortura, debería estar hablando del pasado, pero no es así. Estamos hablando de tortura en el siglo XXI. Cuando yo estaba, muchacho, por allá, por los años 70, hace algunos añitos ya, transmitían en la televisión de mi país, de Venezuela, una telenovela original de la pluma de uno de los más brillantes escritores venezolanos. Me refiero a Julio César Mármol, que Dios tenga en la gloria. La telenovela se titula Estefanía y los protagonistas eran el Puma, José Luis Rodríguez, y una bellísima y talentosa actriz venezolana, Pierina España. En esa novela veíamos cómo durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se torturaba a todo aquel que pensara distinto o se atreviera a llevarle la contraria al régimen. En esa historia, Julio César Mármol recreaba la barbarie que significó para la Venezuela de los años 50 la dictadura militar y asesina de Pérez Jiménez. Para mí, que en ese momento solamente tenía como 15 años, esos relatos eran parte de la historia, y uno lo veía en televisión y era parte de la historia, que incluso para mediados del siglo XX ya era calificada como una práctica del siglo anterior. Esas eran solo algunas de las prácticas que trascendieron gracias al testimonio de aquellos que la sufrieron y tuvieron lugar de sobrevivir, tuvieron la oportunidad de contar. La rotunda en tiempos de Gómez, la seguridad nacional en tiempos de Pérez Jiménez. Esos eran los recintos que se hicieron famosos por ser centros de tortura. Y yo estoy hablando solo de Venezuela, y estoy hablando en la primera mitad del siglo pasado. No hemos detallado República Dominicana con Trujillo Chapita, o la Cuba de Batista o de Fidel Castro, o la Nicaragua de Anastasio Somoza. Pero ya estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo del Internet, del TikTok, el Instagram, la inteligencia artificial, el siglo de la guerra cibernética, el siglo de los drones. Mis queridos amigos, en pleno siglo XXI, estamos siendo testigos de prácticas similares a las que acabo de relatar. En pleno siglo XXI, en algunos de nuestros países, por cierto, Cuba, Nicaragua, Venezuela, son un ejemplo. Se denuncia la tortura por parte de las fuerzas de esos gobiernos. Torturan, así como lo oyen, torturan a quienes se le oponen. En pleno siglo XXI, todavía se hablan de shock de electricidad, de quemadas en los genitales, con tabacos encendidos, de simulación de fusilamiento, de una serie de técnicas de torturas denominadas torturas blancas, pero han sido documentadas por sobrevivientes que después fueron desterrados, o por los desertores de estos regímenes, que luego que abandonan, cuentan a la comunidad internacional lo que ocurre. Pero uno se pregunta, ¿y la comunidad internacional? ¿Y los tribunales internacionales? ¿Y los derechos humanos? Lamentablemente la tortura en este siglo ya no es historia, la tortura es noticia. Y quienes de muchachos pensábamos que vivíamos en una nueva era de la humanidad, hoy vemos que eso ocurre, sigue ocurriendo. Y uno se pregunta, ¿quién va a escribir esas historias de hoy? Pero sobre todo, ¿quién va a relatar cómo se castiga a los culpables? ¿O no se les va a castigar y se van a morir impunes como murieron en el siglo pasado? Esas son las cosas que nos mortifican todos los días y comentamos con ustedes por la mañana. Gracias. Gracias.